Comfort, diseño interior, espacios, ideas En el programa de hoy vamos a darte ideas de cómo diseñar un bar Los bares son lugares de entretenimiento y dependen del estilo, la funcionalidad y la confortabilidad que estos posean es que hará que un mayor número de personas se inclinen por estos espectaculares espacios Son tres las pautas de gran importancia que son fundamentales a la hora de diseñar un bar El acondicionamiento, el mobiliario y un estilo Para acondicionar correctamente el ambiente se debe elegir un buen equipo de aire o de calefacción que cumpla con las necesidades del lugar Un ambiente bien climatizado dará al visitante una sensación de bienestar y confort En caso contrario, esto creará un efecto opuesto a la persona y disminuirá al máximo el interés El uso de los mobiliarios es muy importante Se deben de adquirir los muebles más cómodos y más funcionales De esta forma el cliente sentirá una sensación agradable En cuanto al diseño se sugiere un estilo o temática que se adapte al bar Por ejemplo, si deseamos darle un estilo retro es necesario ambientarlo con decoración retro con música de los 60 que nos traslade a esa época No hay un estilo definido para estos lugares ya que eso queda reflejado por medio de la creatividad y la originalidad de cada uno Muchas gracias y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!